Nosotros como Consejo de Adultos tuvimos una reunión ya con el Colegio Médico de Puerto Madryn y también elevamos una nota a PAMI para que se haga una reunión en donde se explique por qué no existe un convenio firmado entre el Colegio Médico de Puerto Madryn y la sesión de PAMI de acá de Puerto Madryn. ¿Qué ocurre solo en la ciudad de Puerto Madryn con respecto a PAMI y la asociación médica? No, tenemos entendido que en otras ciudades. La gente del Colegio Médico nos dijeron que en Esquel tienen firmado un convenio pero que bueno, aparentemente tienen sus inconvenientes. Nosotros no queremos opinar al respecto porque no lo conocemos pero sí queremos llevar adelante una reunión. Que se llegue a un acuerdo o no va a depender de esa reunión a la cual nosotros también queremos participar. De alguna manera ya no queremos ya que una cosa, digamos, alguien nos diga una cosa, el otro, otro. Nosotros queremos estar presentes, queremos ser partícipes activos en todo lo que se refiere a la salud del adulto mayor. Gracias. 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 Gracias.